La marrullería que tienes que ver en prácticamente todos, absolutamente todos los partidos, una cacería, una campaña que se ha iniciado contra Vinicius Jr. y Rodrigo Góez que te haga incluso que veas a tu equipo a ganar y sin embargo te vayas a casa como diciendo, o sea con una sensación parecida a la de hemos perdido me parece tan absolutamente brutal que hay que empezar a denunciarlo y yo desde este canal lo voy a denunciar y lo voy a decir bien alto todas las ocasiones que tenga es una vergüenza la basura de competición en la que se ha convertido la liga que dos chavales con un talento innato vengan a ponerle un poquito de magia a esta competición podrida, corrupta, cortijera, cutre sin ningún tipo de interés y se lleven en cambio las patadas, los puñetazos, los bofetones, los manotazos, las provocaciones constantes de una serie de jugadores pata de palo que son absolutamente incapaces de detener el talento de estos dos jugadores más que por supuesto a base de patadas y a base de fútbol sucio y que la liga lo permita joder, vaya tela eh, vaya tela si la liga estuviera tan rápida y el VAR también para ver las jugadas repetidas como lo hemos visto en Twitter sinceramente creo que a la competición le iría de otra manera o sea que estén un poquito más rápido para la realización poder expandir y transmitir y compartir esas imágenes como para cobrarte luego 100 pavos al mes por ver la basura de fútbol que tenemos que ver ¿vale? esa es la situación, esa es la actitud ahora mismo o sea que vengan dos chavales de Brasil a poner un poquito de alegría al fútbol y que se encuentren con los cuatro requemauzos, amargados que son incapaces de pararles de otra manera que no sea machacándoles ¿vale? y que encima los árbitros lo permitan ¿a dónde van esas 60 tarjetas rojas que se han visto ya en la liga? ¿a dónde? ¿a dónde? yo personalmente flipo de verdad pero bueno vamos con las noticias del día no me quiero calentar más porque ya bastante vamos a tener y lógicamente la primera noticia del día es evidentemente el palo que Rodrigo Goez dio a las diferentes autoridades, instituciones como queráis llamarlo y por supuesto también a Fali que como digo, como digo Fali al final no es que le quiera disculpar pero en cierto modo este tipo de jugadores te los puedes encontrar ¿vale? pero ahí está el árbitro ahí está el árbitro para hacer algo aquí tenéis a Rodrigo Goez lógicamente dándole un palo espectacular al jugador precisamente porque decía me dijo que no hizo nada en esta toma pero luego ojo porque los compañeros de RNMJ me parece que han podido sacar una toma más ampliada y nítida todavía ¿vale? más ampliada y nítida todavía se ve mucho mejor como efectivamente le calzan el puñetazo que le calzan y esto se queda así ¿vale? una auténtica cacería y aquí absolutamente nadie está diciendo nada ayer todo el madridismo estaba quemado desde la afición hasta los jugadores pasando por la directiva todos o sea lo que estamos presenciando es de vergüenza de vergüenza, de absoluta vergüenza ¿vale? ¿vale?